Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Esperemos que todo es bien. Bueno, os enseño aquí una pasta de cría de la muy famosa marca Rayo de Sole, la Fly, la línea Fly, la TH Indio, que vale para fauna exótica y europea. Bueno, esta pasta es bastante palatable, o sea, se la comen bien los pájaros y va, pues, en teoría, pues, debería ir bastante bien. Yo la he probado y lo que puedo decir es que va bien a excepción de cuando sube la temperatura. Aquí, en los prospectos, pone que, bueno, no se lee por aquí, pero lo voy a leer yo, que dice que vale para después del tratamiento terapéutico de varias especies con la alta temperatura. Bueno, lo de alta temperatura, esta pasta, eso se la han puesto ellos como marketing, se puede decir. Sí, porque alta temperatura, cualquier pasta mórbida suele durar la propiedad menos, se suele enranfear y aguanta poco, la verdad. No es una pasta duradera, pero no por esta marca. Cualquier pasta mórbida pierde la propiedad en condiciones de alta temperatura. Entonces, ¿esto cómo se recurre? Pues, esto va en alta temperatura, lo bueno sería una pasta seca, o podemos sustituir las pastas de cría por plantas, como he enseñado ya, que esas sí que son más bajas en grasas, porque la pasta de cría mórbida es rica en el aceite y lleva grasa. Y cuál sería el sustituto natural más efectivo, un sustituto que fuera rico en azúcar, como lleva la pasta, que llevara semillas, y que a la misma vez fuera bajo en grasas. Pues, ese sustituto lo he enseñado ya en otro vídeo, que es ni más ni menos que el sustituto que los canarios silvestres de las islas, los auténticos ancestrales, han utilizado desde hace, pues, cientos de años o miles, quizás. Mirad, os lo vuelvo a enseñar, porque esto sí que es pasta de cría. Viene ya fabricada, no hay que hacerle mucha cosa. Rica en azúcares, mirad el brillo. Está llena de semillas, también lleva semillas. Energía, es baja en grasas. Y lo llevan utilizando los canarios silvestres, pues, desde siempre. Y esto sustituye muy bien, bueno, sustituye. No se puede comparar con esto. Esto es un producto que huele muy bien a vista de... O sea, al olfato de las personas, queda muy bien. El marketing también está muy bien hecho. Se lo comen bastante bien. Pero, a pesar de que esto es muy palatable, o sea, tiene gran palatabilidad, este de aquí, no te creas tú que se queda atrás. Porque este sí que tiene palatabilidad, de verdad. Está comprobado en la propia madre naturaleza. Y, ¿sabéis cómo queda este higo después de cuatro horas, cuando los canarios le tiran? Pues, mirad. Ahí tenéis. Después de cuatro horas, fijaos si es palatable o no es palatable. Es bastante... Se ve que es bastante evidente que lo aprovechan al máximo. Yo creo que quizás lo aprovechan más el higo que la pasta de cría. Porque, como todos sabéis, hay partes de las pastas de cría que se dejan que no se comen. Pero esto, mirad. Fructosa, energía, semillas, aminoácidos y bajo en grasa. Ya que cada uno saque sus conclusiones. Pero esto se ha utilizado siempre. Es la auténtica pasta de cría ancestral de los canarios silvestres. Entonces, ellos cuando crían, las higueras van a por ellas, pero vamos, antes que a cualquier árbol. Hay gente que le pone manzana, pero yo creo que si un canario silvestre tuviera que elegir entre un manzano y una higuera, por el tema de energía, elegiría siempre al higo. Es el auténtico jarabe de la vida de los canarios. No olvidéis de dónde vienen estos pájaros y que existen remedios muy naturales que sustituyen a grandes marcas. Bueno, con esta explicación, espero que os haya servido. Y ya nos vemos en otro vídeo. Y si queréis seguir este canal, pues os podéis suscribir, que es gratis. Y podéis aprender muchos más trucos y baratos de una forma efectiva. Porque todo lo que se enseña aquí es real. Habéis visto cómo se lo comen, habéis visto cómo lo dejan, habéis visto que es verdad. Y estáis viendo una pasada de cosas que yo creo que más de uno va a tomar nota de nuevo de todo lo que estamos enseñando. Venga, un gran saludo, gracias y a cuidarse.